Hola, ¿qué tal? Esta vez Samsung apuesta con unos audífonos True Wireless que, por su comodidad y calidad, puede que se conviertan en uno de tus favoritos, los Samsung Galaxy Bud 2. Dentro de la caja no tenemos mucho que decir, solo encontramos un cable USB-C y dos pares de gomas entre los que puedes escoger, y claro, los clásicos papeles de inicio rápido. Empezando por su estuche de carga, que mide 5 centímetros de cada lado, es un tamaño que perfectamente cabe en la palma de tu mano, y puedes incluso guardarlo en tu bolsillo. Aunque encontré que si llevas más cosas en tu bolsillo, por ejemplo, tus llaves o tu cartera, puede sentirse algo estorboso. Sin embargo, su peso, que es idéntico al de una caja de lentes, te harán olvidar que los llevas en tu bolsillo. La caja de los Buds alberga un LED que nos indica la cantidad de carga de la caja, indicando tres colores. Verde para indicar más de 60% de carga, naranja para 60-30% y rojo para menos de 30%. Dentro tenemos otro LED con el mismo sistema de colores, pero indicando la carga de los audífonos y no de la caja. En la parte trasera tenemos únicamente un puerto USB tipo C para cargar la caja. Por otro lado, ambos audífonos tienen dos micrófonos exteriores usados para la cancelación de ruido y llamadas telefónicas. En su interior, otro micrófono es utilizado para la cancelación de ruido, y al lado de este se encuentra el sensor de proximidad que detecta si tienen los audífonos puestos o no. Por último, están los pines para cargar tus audífonos mientras están dentro de la caja. En cuanto al diseño, quiero aclarar tres puntos. Lo primero es que la forma curviada les da un toque elegante y minimalista, pero siendo sinceros, se ven algo extraño puestos. Es decir, no es un diseño que veas normalmente en cualquier tipo de audífonos, por lo que resaltarán mucho, especialmente con el modelo color blanco. Lo segundo es que, aunque el peso es de apenas 5 gramos, lo cual apenas lo sentirás en el oído, pero si tus oídos son pequeños puede que se te caigan frecuentemente del oído. Algo que es común con este tipo de audífonos es que, en algunas personas, después de varias horas de uso comienzan a dolerle los oídos. Esto es por la presión que ejercen las gomas dentro de sus oídos. Esto es algo que debes considerar. Algo de lo que me di cuenta es que, al sacar los audífonos de la caja o al quitártelos de los oídos, estos suelen resbalarse de entre tus dedos debido a su diseño tan curvo. Por eso, si eres de manos sudorosas, probablemente se te caerán de tus manos frecuentemente. Los Galaxy Buds se conectan con Bluetooth 5.2, brindando hasta 10 metros de conexión sin problemas. En ningún momento el audio se entrecorta, ni siquiera con el celular reproduciendo música desde la mochila. Hablando de conectividad, este par se puede conectar tanto a celulares Android como iOS, incluso con tu computadora, pero la mayor experiencia te lo dará un celular Samsung. Esto es porque la app Galaxy Wearable te permite hacer cosas bastante interesantes como activar o desactivar la cancelación de ruido, así como ajustar el nivel del modo ambiente, personalizar los gestos del panel táctil, hasta puedes encontrar tus Galaxy Buds si los has perdido. Cada Galaxy Buds alberga un panel táctil para elegir entre pausar, cambiar de canción o retroceder. Si dejamos pulsado dos segundos, activamos la cancelación de ruido. La calidad de audio es sorprendente. Tanto las frecuencias altas como las bajas se distinguen claramente. Lo que más me agradó es que las frecuencias bajas son suficientemente bajas para sentir la música, y al mismo tiempo mantienen la nitidez en las frecuencias altas. Si bien no podemos comparar los graves profundos de unos Sony WF-1000XM4, la calidad de audio se asemeja más a unos AirPods de Apple. En cuanto a la calidad del micrófono, ocurre algo interesante. Cuando hablas, los Galaxy Buds intentan aislar el ruido exterior lo mayor posible, causando que la calidad de tu voz se degrade y se escuche robótico, como es en este caso que estoy rodeado por el sonido del exterior. En este momento estoy en una habitación silenciosa. Como te diste cuenta, los Galaxy Buds recuperan ligeramente la calidad del audio, por lo tanto mi voz se escucha más claramente. Sin embargo, mi voz sigue escuchándose con un tono robótico. Los Galaxy Buds tienen certificación IPX2, es decir, resistencia al agua vertida y al sudor, pero definitivamente no son sumergibles. Lo que es cierto es que sobreviven fácilmente bajo la lluvia ni tampoco se dañarán con el sudor cuando hagas ejercicio. La autonomía es de 7 horas continuas sin cancelación de ruido y 5 horas con la cancelación activada. No es una duración muy sorprendente si utiliza los audífonos muy seguido, pero con 3 minutos de carga en la caja te asegura unos 40 minutos más de música. Por cierto, la caja de carga soporta hasta 3 cargas de los Galaxy Buds desde 30%. Una vez que la batería se agote, lo puedes cargar por carga rápida o usando la carga inalámbrica. Esta última, en mi opinión, aunque sea más tardado en cargar, es la manera más cómoda si no los utilizas por periodos muy largos de tiempo. El aislamiento de las gomas de por sí ya reduce el ruido en su mayoría, pero cuando activamos la cancelación de ruido obtenemos una cancelación casi perfecta. Reduce drásticamente las conversaciones a tu alrededor y el ruido ambiente en general. Sin embargo, se alcanzan a escuchar todavía algunas frecuencias más altas, que son las más difíciles de bloquear. Pero considerando el precio de los Galaxy Buds, siendo audífonos gama media, la cancelación que ofrece es la indicada. Para que te des una idea, te muestra una simulación de la cancelación de ruido, pero recuerda que no es lo mismo traer los puestos. Finalmente, el precio de los Galaxy Buds 2 es de 150 dólares americanos, que son unos 3 mil pesos mexicanos. Sin embargo, en tiendas como mercado libre los puedes llegar a ver desde 2 mil 500 pesos. Cualquier duda que tengas, la responderé en la caja de comentarios. No olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video.